Ytjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Ya sabéis, es un youtuber muy famoso Hoy vamos a hacer una cosa increíble He avanzado un poquito en la serie No os voy a mentir, he avanzado yo fuera de cámara Porque la verdad es que al principio ya sabéis Que son muy aburridos en la serie survival Pero hoy me he traído Ay, mira, ahí está Carlos Castel, un saludito para ti Buenos días, amigo mío Hoy hemos venido aquí porque Tonacho me va a ayudar a ir al Nether Y linkear lo que va siendo nuestra base Que la tenemos aquí con el spawn ¿Vale? El spawn es donde puede ir todo el mundo Y donde vamos a hacer cositas todos juntos No me robes los cofres No, te he robado los huevos Eh, a ver, a ver Vale, dame mis huevos ¿Me dejas cogerte los huevos? Déjame cogerte los huevos No, espera aquí, espera aquí Por hecho aquí, chicos, un pequeño muelle ¿Vale? Que se llama desembarco del pollo Entonces aquí tenemos desembarco del pollo Bueno, he empezado por el pequeño muelle Y este muelle, adivina dónde va a ir, Tonacho ¿Dónde, dónde? Va a haber un caminito hacia arriba Bueno, ya está hecho, en verdad Eh, iba a llegar al gran cast... ¿Qué te pasa? Calla, 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 calla ¿Te has tropezado? Sí, he tropezado aquí A poner unos escalones Han puesto los carteles Sí, he puesto los escalones bien Este pequeño pasillo, ¿vale? Llegará al castillo principal Que va a estar aquí arriba de la montaña ¿Qué te parece? Está guay, está guay Bien, por aquí tenemos aquí mi pedazo de mina Una cosa, una cosa, Rius, Rius Dime, dime, Donacho, dime Mira, mira ¿Qué? Dime, dime Esto es un criadero de creepers, ¿vale? Entonces te lo voy a iluminar Ah, pero... ¿Eh? Para que no salgan... Ah, que si lo ilumino no salen Si tú no iluminas, aquí sale de todo, ¿vale? Te explico, tengo que poner carteles para no perderme Porque hacia allí tenemos una mainshaft ¿Hacia allí mainshaft? ¿En serio? Mira, mira, por aquí Mira, mira, te voy a enseñar Mira, aquí tenemos una mainshaft En la que explotó un creeper aquí Pero bueno, no pasa nada Eh, y aquí tenemos el spawn de dos de arañas Míralo, aquí está El spawn de arañas ¿Qué está? Y además tienes dos bien juntitos, ¿eh? Sí, sí, dos Vayan, por Dios, ya viene a mí Y por aquí, por aquí Ah, por aquí, por aquí Que no me pierdas Tengo por el cartelito, ya lo he dicho Y por aquí ya tenemos lo que va siendo mina, mina ¿Vale? Mina, 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 min O sea, tú aquí te encuentras de todo Menos tía mal Eh, ¿por qué tiene un monóculo ese tío? Es un zombi naniano El zombi naniano Bueno Pues va a morir Lo siento Hoy va, ven Eh, te han puesto fino No Ostras, ostras, que viene Cheto Ahora, levanta, espera, espera Que lo tanqueo, que lo tanqueo Sí, te has tanqueado Madre La espalda, la espalda No Eh, me ha puesto fino, ¿eh? Sí, es que los zombies además tienen una cosa Está muy chunga, tío ¡Hola! ¡Otro spawn! ¡Otro... ¡Acabo de encontrar un spawn! Hoy va Hoy va, de esqueletos Me cago en... ¡No! Espera Espera, espera, espera Eh Tápalo, tápalo Sí, ilumínalo Ilumínalo Ostras, que suerte tengo Oye, ¿nos repartimos el contenido de los cofres? Espérate que me están disparando de otro lado Sí, nos lo podemos repartir Lo bueno para mí y lo malo para ti ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, la manzana dorada esta de aquí que pone encantada Esa quédatela Esa para mí ¿Vale? ¿No? Tengo hambre La redstone, si no te importa La redstone, sí Te va a poder quedar tú Es más, te voy a regalar Cuando subamos te regalo redstone Me quedo yo una Vale Y la otra de aquí Te la quedas tú, ¿vale? Vale ¡Oh, madre mía! ¡Qué repartición más buena! Y los cofres Para no gastar madera Pues también me los llevo Y dígame dónde está el p*** Y pedidme Vale, vamos a empezar con esto Con la obsidiana ¿Cuántos necesitamos para el portal? ¿Nueve, no? ¿Son? No, son diez ¡Oh! ¡Oh! ¡Que me pone! ¡Que me pone fino! Uno, uno Dos Tres Cuatro Cinco Muerte, he pesado Vale, ya está Me voy picando mientras tanto Porque picar obsidiana Es lo más aburrido Lo bueno es que este lago de lava Era solo de uno de profundo Entonces Es perfecto Está aquí el agua Mira, está aquí el agua Perfecto Bueno, está aquí A ver, hay que ir a buscarla ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! No hay agua No hay agua No hay agua Olvídate No hay agua No hay agua Vamos para arriba Vamos para arriba A ver Ven aquí ¡Ostras! ¡Hay dos! ¿Cómo calculo yo este timing ahora? ¡Ostras! Su propia fecha la ha dado ¡Holy! Ah, se están peleando entre ellos Ah, bueno, pues ya está Perfecto Pues ahora morirá uno Y el otro GG Que se dice, ¿no? Jeje Jeje ¡No! ¡No! ¡Hoy va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Choco a pic! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú! ¡Que me mu... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que estaba de espaldas y me ha venido un creeper! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un! ¡He petado como una palomita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo miedo! Apuesto finísimo, ¿eh? ¡Que siguen aquí! ¡No! Oye, Nacho, pues me estás viendo de muchísima ayuda Simplemente he muerto una vez hoy Habrá... Sin ti hubiera muerto como 10 Bueno, está muy bien, oye ¿Sabéis que hay un ranking de muertes y voy el segundo? ¿Del que más ha muerto? Sí, yo el tercero Así que tampoco ¡Ja, ja, 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 ja! Pues con bueno me venido, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Vale, Nacho, ¿estáis listos? Vamos a empezar con el portal ¿Quién sabe dónde vas a hacerlo? Vale, el portal tiene que estar en un sitio súper épico Así que vente por aquí Ven, 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 ven ¡Oh, Dios! ¡Qué gusto! ¡Jo, tío, tío! ¡Jo, macho, tío! ¡Cómo se nos ocurre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo portal del Nether! ¡Chantachaaaa! ¡Mundo! ¡Mundo! ¡Mundo peor! Venga, vamos para dentro ¡Vamos, eh! ¡Woo! 25, vale Espera, espera ¿Dónde va? ¡Tan lejos! Y ahora hay que ir a menos 41 que está hacia allá Y yo pensando que el Minecraft era fácil Minecraft Minecraft mola un montón, tío Es el mejor juego que ha existido jamás O sea, y lo digo si me he de equivocarme ¡Se lo comien de todo! ¡No, no, 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 no! Uno de estos y ahora saldremos en tu base ¿Te aseguro? ¡Ahí! ¡Olé! Y ahora si nos metemos otra vez saldremos al portal que acabamos de crear ¡Wii! Espérate que está bugueado esto ¡Dol! Bueno, así también está bien pero da igual Mira, mi base está por aquí ¡Jumanji! ¡Hulo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Tú controlas! ¡Tú controlas! Mira para abajo ¡Eh! 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 Ahora mismo se está destruyendo todo que hay lava abajo ¡Ten cuidado! ¡Eh! ¡Es que! ¡¿Cómo te...? ¡¿Qué?! 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 ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Pero si yo tengo un puerto de caca?! ¿Esto qué es?! Esto es una granja de cactus, tío ¡Una granja! ¡Yo suelo sé hacer granja de pollos! Se me ha ido un poco la olla, la verdad La de bambú está sin terminar todavía Tengo que hacer más mo... Pero... ...por abajo Escúchame, escúchame, ¡Toracho! Que yo solamente hace... Hace granja de pollos No leas el cartel ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué dice de palabrotas? Este ¿Qué pone? ¡Joder! ¡Qué tonto eres, tío! ¡Lo he leído! ¡Ahora soy un mamerto! ¿Tienes un caballo aquí? Sí, se llama Topete Topete Sí, pues... ¡Hola, mira! ¡Esto sirve! ¡Claro que sirve! Ahí está Tengo... ¿Sabes? ¡Moja! ¡Moja! ¡Ey! ¡Ecciones! Yo estoy ya... ¿Qué? Arriba tienes... Tienes un spawn ahí arriba Sí, uno no ¿Cómo se encuentra ese spawn ahí tan abajo? ¿Estos? Pues que en los biomas estos sale así No he encontrado uno, mira ¿Cuántos...? ¡Hola! ¡Eh! Haces trampas, seguro Tú haces trampas, ¿no? No, no Que va, tío Sí, sí, sí Esto es una trampa de arañas, ¿vale? Tú pones... Barra Guive Sí, barra Guive Barra Guive Spawner Donacho Y ya está Y te los pones Voy a dormir yo Voy a dormir yo Que tengo una cama aquí A ver ¡Eh! ¿Sabes? Es una cama que viene su Sí, porque como he estado construyendo aquí la granja esta ¿Sabes? Pues, eh... Pues eso Lo que pasa es que no puedo hacer... No puedo activar los tres a la vez Me tengo que hacer un sistema de raíles para activar los tres a la vez Y solo tengo hecha una Pero la idea es tener hechas, eh... Todas juntas que vayan todas las arañas a un sitio de estos, ¿vale? Sí Y lo que no sé es por qué no están saliendo arañas aquí ¿Qué pasa? ¿Que lo dejé desactivado esto o qué? Ah, no Deberían estar saliendo arañas No sé por qué no salen Ahora, ahora han salido Ya está ¡Hala, hala! Se van acumulando... Se van acumulando aquí Y tú las vas matando y experiencia No las veo Ahora vienen Les cuesta un poco A veces se enganchan Ahí vienen, que vienen, que vienen No te acerques mucho que te picarán Vale Que estas son malas, malas ¿Así? ¿Así no me acerques? Sí, así no te acerques Te está dando el culo ¡Eh! La pala es tuya Te pases, eh Ahí te pican Sí O ti Todo ojo me pican La experiencia es mía Vale, aunque se queden atascadas aquí No pasa nada Porque en cuanto te ven Vienen O Si vienen más Se empujan unas a otras Y ya está Oye, pues esto es clave esto, eh Esto mola mucho Para tener experiencia ¡Oh! No, me ha picao Me ha picao Me ha picao Te lo he dicho Te lo he dicho Agua, agua, agua Agua Aguas Aguas Es veneno Es verdad No es fuego Venga, vámonos Bueno, venga, vámonos para la casa Ya que vamos a despedir el vídeo Tonachete Venga, vamos a tu casa Por el nether Que se llega súper rápido, tío Bueno, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis Dejar un pedazo de like Suscribiros a mi canal Como el de Tonacho Que lo tenéis en la descripción Y nos vemos mañana con más Chao, chao, bacalao Adiós Adiós